Hola, es habla Dalisa Robles y aquí lo que tienes que saber para hoy lunes, comencemos. Bueno y KPD está investigando un tiroteo en la Interestatal 275 cerca de Woodland Avenue el domingo por la tarde. KPD menciona que los oficiales llegaron a la escena y encontraron a un vehículo accidentado en los carriles con dirección norte en la misma Interestatal. La policía indica que el vehículo tenía varios impactos de balas. Mencionan que el conductor huyó de la escena antes de que la policía llegara. Él fue llevado al hospital donde fue evaluado y luego dado de alta. Lo arrestaron ya que tenía órdenes de arrestos en el condado de Hamblin y la investigación continúa. Bueno y también está investigando luego de que el cuerpo de una mujer fuera hallado en el río Tennessee. KPD indica que personas que iban en kayaks reportaron ver una mujer flotando cerca del puente Henley el domingo por la mañana. El departamento de bomberos de Knoxville recuperó el cuerpo. Indican que no hay señales de trauma o de algo sospechoso. Y atención si tienes una freidora de aire, varias fueron retiradas luego de reportes de que se incendiaron. Las marcas involucradas son las freidoras de aire insignia digital y análogas. También incluye las freidoras de aire digital con modo de horno. Si compartes una en Best Buy entre noviembre del 2018 y febrero del 2022, puedes obtener un crédito en la tienda como método de reembolso. Y tomamos una pausa y regresamos con el pronóstico del tiempo. As a first-generation college student, estaba un poco nerviosa. I knew I would need extra support, but I didn't know where to find it. A Roan State, I have a success coach to help me with every step along the way. Para más información, visita la página roanestate.edu. Bueno, y se esperan algunos chubascos durante la tarde y noche. La temperatura máxima es en el rango medio de los 80 grados y por la noche mínima es en el rango medio de los 50 grados. Bueno, y para más acceda a WIR.com y únase a nuestro grupo de Facebook Noticias WIR. Como siempre les habló Dalisa Robles, hasta la próxima.